Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 15 de marzo del 2022. Nos apretamos a vivir el primer programa del ciclo 2022 de un número 27 en la existencia de Sin Límites. Estamos ahora para vivir el número 27 año en la televisión. Sí, el agradecimiento formal a toda la gente que nos acompaña, a los que nos están acompañando acá en estudio, sonidistas, camarones, director de cámaras, pero también a la dirigencia del canal que nos renueva la confianza de un año más para vivir Sin Límites. En un año que promete ser bastante complicado, por cierto, y con mucha información sin duda. También el saludo y el agradecimiento a los auspiciantes que hacen posible que uno esté acá. Nosotros vamos a hacer la primera pausa, cuando volvamos vamos a tener el comentario de la semana. Muy bien, amigo, volvemos al aire. Comentario de la semana, un comentario un poco distinto, digamos, porque, bueno, abarcamos un poco más de una semana, ¿no? Estamos en el primer programa del año. Pero sin duda que el tema Fondo Monetario Internacional ocupa gran parte del auditorio de lo que tenemos hoy, de lo que está pasando en la política argentina y de los condicionamientos a futuro. Hoy están en pleno tratamiento en el Senado, la semana pasada fue el tratamiento en la Cámara de Diputados, con todas las particularidades que hemos visto, ¿no? Una votación donde en el recinto 202 voluntades se juntaron para dar la aprobación de 257 diputados que son. Esto habla también a las claras de un fuerte condimento político y un apoyo político fuerte, que condiciona lo que viene en el Senado. Cuando viene con una aprobación tan masiva de diputados, es difícil que el Senado tenga una actitud distinta. Más allá de todo lo que hemos visto, ¿no? Ayer era el tratamiento del Senado, exponía el ministro Guzmán y la vicepresidenta de la Nación, junto con Kicillof, se sacaban fotos en un ámbito totalmente distinto y sin ningún tipo de participación. Habla a las claras de lo que está pasando en el frente de todos y el sisma que se ha generado en el frente de todos, con una grieta que es mucho más grande que la grieta que estábamos acostumbrados a ver nosotros, ¿no es cierto?, de cara a lo que tenía el país. Sí, con una situación muy particular que se ha dado la semana pasada, donde el propio oficialismo votó en contra, es algo increíble de ver, la no participación de Máximo Kirchner, bueno, fueron todos datos de una realidad que marcaron fuertemente, ¿no?, lo que sucede en el país y lo difícil que van a ser los dos años que vienen. Porque evidentemente el frente de todos se parte y se parte para siempre. La pregunta es de qué manera se va a partir, hasta dónde Alberto Fernández puede avanzar o no, cómo sigue el oficialismo en el marco de esta coyuntura que lo condiciona totalmente. Es la única ley que se van a oponer. ¿Cuántas fueron las actitudes ya de Cristina Fernández de Kirchner que, deplorando a Alberto Fernández, lo arrodilló prácticamente, ¿no?, con las cartas que escribió, con la renuncia masiva de sus ministros, bueno, todo lo que pasó. Argentina, en este aspecto, es un país único. Es el único país donde el vicepresidente presenta al presidente. En todos lados es exactamente al revés. En la Argentina no. En la Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner un sábado a la mañana que dijo mi candidato a presidente es Alberto Fernández. Y bueno, de ahí en más, todas las conjeturas hablaban de lo difícil que iba a ser tener una identidad propia y llevar adelante un gobierno. O sea, iba a tener la lapicera, como decían algunos, pero la tinta la tenía Cristina. Bueno, en este marco, desde ahí vino el condicionamiento. Y terminó de verse lo difícil que es este país de entender cuando presenta un proyecto el propio Alberto Fernández y toda la cámpora con Máximo Kirchner que le renuncia con anterioridad a la jefatura de bloque, le votan en contra. O sea, acá hay un presidente que el sector, un sector mayoritario importante del gobierno le vota en contra. Acá tenemos ministros que critican al presidente. Eso es algo que no se puede ver en otro lugar que no sea la República Argentina. Por eso decimos, ¿cómo sigue esto? O sea, este desmembramiento que se ha generado, ¿qué tipo de implicancia tiene? ¿Hasta dónde puede llegar Alberto Fernández que hoy está presionado por ministro? La cámpora puede seguir ejerciendo estos cargos que ejerce porque hoy manejan las principales cajas. Hoy la realidad es que la cámpora te maneja YPF, te maneja el ANSES, te maneja el PAMI, te maneja los entes reguladores, que manejan los subsidios, sacando transporte que lo tiene una persona de masa. El resto son manejados por la cámpora. O sea, hoy las principales cajas están en mano de una agroposición política frontalmente enfrentada con el presidente. Esto va a ser así de cada lo que viene adelante. La jugada de Cristina Fernández de Kirchner de separarse, de decir, yo no voté este ajuste. Puede continuar y puede continuar fácilmente en el gobierno. La gente compra esto. Bueno, todos son interrogantes de una Argentina que es tan rara, tan rara, que nadie sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Ahora, la pregunta, si Alberto Fernández se anima o no se anima, es una pregunta abierta. Ahora, se aprueba el acuerdo con el FMI. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se solucionan los problemas de la Argentina? Para nada. Absolutamente para nada. O sea, la aprobación del acuerdo con el fondo soluciona una pequeña parte del problema de la Argentina. La no aprobación era literalmente la caída al vacío. Entrar en default en esta circunstancia y con lo que está viviendo el mundo era la caída al vacío. Era salirse del mundo financiero y no poder tener ningún tipo de retorno. Y era, sin lugar a ninguna duda, algo que iba a terminar con el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, aprobar este acuerdo como puede llegar a ser aprobado, y lo único que significa es una refinanciación de 45 mil millones de dólares de un país que debe 360 mil millones de dólares. Entonces, es nada, porque acá estamos hablando solamente de casi el 13% de lo que es la deuda en dólares que tiene la República Argentina, y no estamos empezando a hablar de la deuda en peso, la deuda en LELIC, que es la deuda cuasi-fiscal que no se computa acá y que supera los 4 billones de pesos. No estamos hablando de eso. O sea, entonces, para que usted tenga una idea aproximada de dónde estamos parados y del conflicto grande que tenemos. Este mes de marzo ya hubo vencimientos. El viernes hay uno de 245 mil millones. Ya hubo vencimiento por 273 mil más, y en los dos fines de semana que vienen vencen 320 mil más. O sea, Argentina, vencimientos en pesos de este mes, nada más, tiene 900 mil millones de pesos. No solucionamos nada. Eso está claro. Pero no podíamos no aprobarlo. Creo que eso lo entendieron todos. Menos algunos sectores que no sabemos a dónde caminan, que tienen que ver con el Instituto Patria y que no sabemos realmente a dónde tiene la idea de llevar. Y esto no se puede llegar a entender. Número uno, ¿cómo va a ser el acuerdo con el fondo? Y lo que va a hacer el fondo es hoy, durante un proceso de 30 meses, entregarle los desembolsos suficientes para que Argentina le repague al propio fondo. ¿Qué quiere decir? Nos van a entregar 44 mil 600 millones de dólares en la medida que van venciendo el día 22, vencen los primeros 2.800, que es un asiento contable, la plata nunca entra, es para repagar. ¿Cómo se va a devolver esto? Se va a devolver en vencimientos que están desde el 2026 al 2034. Para que no haga los desembolsos esto, va a haber controles y revisiones trimestrales que va a hacer el Fondo Monetario Internacional para aprobar esos desembolsos. Hasta acá es lo que se estaría aprobando. Ahora, ¿qué hizo la oposición? Con mucha inteligencia, sin no quedar pegados a lo que es el ajuste. El ajuste lo hace el gobierno, no es el que está gobernando. Nosotros aprobamos la posibilidad de refinanciar. Punto. El artículo 2 no se trató y pasó a ser ahora autoría de lo que tiene que hacer el propio presidente de la República y donde uno dice ¿y qué va a pasar adentro de la coalición cuando tenga que hacer un ajuste distinto en el tema tarifa? Bueno, esa pregunta está abierta y hoy no tiene respuesta. La oposición tomó distancia como es una cuestión lógica hasta constitucional. En ningún lado dice que sea el Congreso el que tiene que aprobar los planes de gobierno. ¿Cómo va a aprobar un plan de gobierno el Congreso que lo termina desarrollando un equipo económico que ni siquiera lo nombra la oposición? No tiene ningún sentido, pero bueno, fue una autolimitación que se puso, ¿no es cierto?, el gobierno, el propio gobierno nacional y que hoy se le transformó en un corseo, en una trampa que le costó mucho salir. Volvemos para atrás. ¿Cuánta razón tenía Lilita Carrió cuando hace 30 días dijo metamos un proyecto de ley, saquemos la obligatoriedad de pasar por el Congreso y que sea el Ejecutivo el que negocie? Bueno, lo que se terminó haciendo de alguna manera más o menos lo mismo con un desgaste político demasiado grande y con mucho tiempo que tomamos para volver al punto de partida inicial. Guzmán ayer habló en el Senado. La verdad me parece un acto de cinismo muy grande porque dijo, habló del ajuste y la realidad es que el ajuste es una cuestión inevitable. Dijo que no va a haber ajuste. Dijo que si aprobábamos el acuerdo con el fondo no va a haber ajuste y donde sí va a haber un ajuste fuerte era si no lo aprobábamos. A ver, ¿esto que estamos viviendo no es un ajuste en serio? O sea, ¿este proceso de inflación que tenemos no es un ajuste de verdad? ¿Lo que se viene en materia tarifaria no es un ajuste? ¿A qué le llaman ajuste? ¿Cuál creen que es el ajuste? Si el verdadero ajuste lo tenemos cuando las asignaciones universales, las jubilaciones, las pensiones, los sueldos, suben un valor que es un 10, un 12, un 13% menor que la recaudación. ¿Cierto es lo que está pasando? Esta es la realidad. Se viene ajustando hace mucho tiempo y el ajuste lo vienen pagando lo mismo de siempre. Por eso es un país que tiene hoy un 55% de pobre. ¿Qué ajuste? ¿Qué otro ajuste quieren hacer? Por supuesto va a venir el ajuste de las tarifas o alguien cree que por haber firmado el acuerdo con el fondo lo vamos a evitar. Para nada. No se va a evitar. Va a ser peor. Va a ser peor realmente. Alberto Fernández se jactaba y decía no hay reforma laboral ni previsional. No hay reforma laboral ni previsional. ¿Y qué motivo de orgullo eso? A ver, no hay reforma laboral. Tenemos el 55% de los empleados en negro. Sinceramente, ¿usted cree que una pyme hoy puede tomar un empleado, puede crear? Tenemos que tratar de generar relaciones de empleo, que la gente invierta, que el emprendedor valga y arriesgue su capital. ¿Usted cree que con estas leyes laborales alguien viene a invertir en la Argentina y con esta inestabilidad política? Sinceramente, ¿cree que hay tanta gente estúpida? Al contrario, se están yendo. Es exactamente el revés. Lo que pasa es que acá opinan y generan leyes gente que en la vida ha pagado los aportes del servicio doméstico. Nunca ha tenido un 931, nunca ha arriesgado de la suya nada. Son todos muy inteligentes con la plata de otro. Entonces generan impuestos, generan retenciones, porque no saben lo que elaborar. Este es el problema. O sea, no hay, no, no hay reforma laboral. Qué bárbaro. Yo no digo toquemos los derechos adquiridos, pero ¿usted cree que no hace falta una reforma laboral para que las pymes tomen empleo? Si no, ¿cómo vamos a crecer? ¿De qué manera se va a generar empleo? Nadie lo va a hacer. No hay reforma previsional. Qué bárbaro. 76% de la gente cobra la mínima. ¿Sabe cuánto es la mínima? 32.630 pesos. Este es el orgullo. No hay reforma previsional. ¿Qué más quieren reformar? ¿Qué es lo que quieren? 32.630 pesos gana el 76% de los jubilados. Y de esto nos enriquecemos, aplaudimos. Sinceramente. Al fondo no se le paga, nadie le paga al fondo. Con el fondo se va refinanciando, pero sí pagando los intereses. Hoy Argentina tiene una posición que no puede pagar ni los intereses. ¿O usted cree que en algún lugar se puede vivir con un déficit del 3.3% del Producto Bruto? Dejemos el Producto Bruto para que entendamos. Vamos a su casa. Usted en su casa entre usted y su mujer ganan 200.000 pesos y tiene un nivel de gasto de 250.000 pesos. El primer año lo soporta. El segundo año tal vez, endeudándose. En el tercer año empieza a vender bienes. Se deshace del terreno que heredó. En vez de dos autos tengo uno. Al cuarto año hay que sentarse y decir, muchacho, este ritmo no puede seguir. Argentina llegó a un punto donde este ritmo no puede seguir. No lo diga el fondo, lo tenemos que decir nosotros mismos. No se puede seguir subsistiendo con esto, somos una máquina de generar pobre. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Se sale con algo de estabilidad, parando un poco el déficit y con crecimiento. Acá sí le creo, pero para ver crecimiento hay que generar las cuestiones necesarias. ¿Cuál es la situación necesaria? El ambiente que tiene que tener con un sindicalismo como el que tenemos, usted cree que vamos a generar, que sigue Moyano cerrándole empresas, plantándose en la puerta, no dejando salir a trabajar. No podemos seguir con esto. No hay forma. Entonces, su derecho adquirido déjenmelo acá, pero a las pymes nuevas le tenemos que generar una situación normal distinta. O sea, acá hay una generación entera que han visto a su viejo no salir a laburar todo el día, salir a marchar. Tenemos que cambiar ese concepto. Hemos perdido la mecánica del trabajo completamente. Entonces, esta no es una forma de seguir. La deuda rectera, al fondo no se le paga, se refinancia, pero hay que generar la normativa normal. Yo le cuento dos números que nos hablan de lo que estamos hablando. Del 2011 al 2021. O sea, que cuando hablamos de 2011 al 2021 la tenemos a Cristina, lo tenemos a Macri y lo tenemos a Alberto Fernández. O sea, no es una cuestión ideológica. Meto todo en la bolsa para que nadie se equivoque en lo que estoy queriendo decir. Pero del 2011 al 2021, con estos dos gobiernos, de dos, Cristina y Macri, si no, los dos quieren volver. Los dos quieren volver. No tan conforme con el desastre que han hecho quieren volver los dos. Pero Cristina y Macri, más esta porción de Alberto, en asalariados privados, o sea, la gente que es empleado en blanco en el sector privado, del 2011 al 2021 tenemos 92.000 menos. ¿Sí? No solamente no hay ni un crecimiento vegetativo con algo de estabilidad. No, hay en menos. 92.000 puestos de trabajo en el sector privado hemos perdido. En el sector público ha crecido 842.000. Claro. O sea, el sector público casi, casi crece por año lo que hemos perdido en 10 años en el otro sector. 84.000 empleados por año. ¿Usted cree que es un país viable así? Sinceramente. ¿Cree que se puede hacer algo? Entonces nos jactamos y dicen ah, no se toca esto. ¿Pero qué queremos la paz de los cementerios? Argentina necesita cambiar. Necesita normas innovativas distintas. ¿Sabe cuántos autónomos hay del 2011 al 2021? 34.000 menos. Pero claro, si ser autónomo en la Argentina es estar condenado. Son los kelpers de la Argentina. No tienen vacaciones. No tienen obra social. La escuela, la educación que le dan a los hijos tiene que pagar en el sector privado. Si se enferma no cobra nada. Encima lo agarran con el IVA y con los impuestos lo matan. Son los kelpers. Lo peor que te puede pasar en esta Argentina es ser un autónomo. Realmente. Por eso hay cada vez menos. Ahora, son los que generan trabajo. Ese autónomo que da dos empleos, tres empleos, cuatro empleos, siete, desaparece. Estamos al horno. ¿Quién le paga a los empleados públicos? Llegó un momento que no hay quien pague ya. Pero sin embargo, acá estamos. Por eso el debate es más grande. El Fondo Monetario Internacional es una anécdota. Está terminado. Se va a aprobar. No pasa nada. No va a cambiar nada. Pero en la Argentina tenemos que empezar a discutir la realidad. Alguien en algún momento tiene que sentarse a pensar, decir, ¿qué ha pasado que Néstor hacía así y venía toda la juventud de los 16 a los 30 años y gritaban y somos los pibes de la liberación? ¿Qué ha pasado que hoy todo eso se van con mi ley? ¿No se han preguntado qué ha pasado con un tipo que te plantea el no a la política, a la casta? Claro, si uno se pone a ver ¿y cómo hacemos para cumplir lo que dice mi ley? Pero sin embargo, todos se van para este lado. ¿No se han puesto a pensar por qué se le fueron todos? Nadie compra más este relato ya. Nadie lo compra más nadie. Si no generamos algo distinto, la verdad no hay ningún futuro acá. y no se agarren la cabeza cuando dicen que la salida de este país es el 16 se nos está yendo la gente. Mira a su alrededor aquí no se le ha ido un hijo, un primo, un sobrino, se nos está yendo la gente porque no hay futuro acá y los padres saben qué hacemos avalamos que se vayan porque no queremos discutir esto en serio no seamos cínicos dejemos de ser falso dejemos de ser la política correctamente siempre hay que dejar de decir esto si no cambiamos estamos al horno ¿quién va a poner una empresa acá? Nadie 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 la quiere arriesgar pero bueno estamos cambiamos de tema inflación 3.9 la de enero hoy se va a conocer la de febrero dice que va a estar en el orden del 4 más allá de esto el proceso inflacionario sigue siendo complicado en la Argentina ahora al mismo gobierno no le conviene que cambie no digamos otra cosa ¿no? le conviene pelearle a los empleados públicos el jubilado pelearle una una situación de aumento del 47 48% y que la recaudación crezca un 62 como viene pasando y ese 12 13% del ajuste que llega y hacen caja con esto pero la realidad es que lo que se pretendía de un trimestre al 10% olvides ella ya no pero hay un arrastre para marzo complicado el aumento de la NAFTA genera un 0.4% de inflación para el mes de marzo o sea que el arrastre para marzo habla de que va a estar muy cercano al 5 el valor o sea que vamos a estar en el orden del 14 en el trimestre es una muy mala noticia la inflación es un gran problema en la argentina hoy Alberto Fernández dijo que el día viernes arranca la pelea a muerte contra la inflación bueno no sé cómo será si son con los mecanismos de feletti que vamos a sacar los muchachos a controlar los precios a los supermercados estamos al horno pero esto es lo que dijeron la inflación tiene que ser un punto clave no hay forma de hacer nada con la inflación nada no puede tener un crédito hipotecario a largo paso o sea la inflación es la madre de todos los problemas y es la generadora principal de la pobreza en la argentina es la fábrica de pobre en la inflación y no puede ser que seamos uno de los pocos países que la tenemos el mundo ha terminado con la inflación nosotros y Venezuela somos los únicos en América y son contados con los dedos a la mano los que tienen problemas con la inflación uno de esos somos nosotros tenemos que pensar el porqué no quiero no quiero terminar un comentario de esto sin hablar de la guerra porque evidentemente es poco lo que yo puedo decir acá de lo que uno esté leyendo todos los días yo me quedo con lo que dijo Tomás Friedman en el New York Times donde en una editorial impactante planteó algo que creo que todos lo pensamos no tiene una salida fácil Putin para volverse para atrás no hay nada que lo pueda convencer entonces en función de qué va a parar hoy está en una trampa ha avanzado no tenía que avanzar en este momento volver con las grandes pérdidas económicas con la cantidad de vidas que ha perdido con volver que ha derrotado qué se le puede hacer firmar a Putin para que vuelva para atrás entonces si usted dice cuál es el objetivo para terminar con la guerra una mesa de diálogo y cada vez las mesas de diálogo no tienen sentido estamos hemos avanzado cada vez más en una guerra que lamentablemente está cada día más cerca de transformarse en una verdadera tercera guerra mundial con toda la potencia adentro y con algún loco que apriete un botón y si no aprieta el botón con alguna situación que se nos escape de las manos el otro día con la central nuclear más grande de Europa tuvimos así de que se escape de las manos se prendió fuego no pasó pero también no solamente hay que apretar un botón a veces el error humano puede hacer que en este exceso terminemos en una complicación de esta naturaleza y nadie sabe cómo termina es un tema muy preocupante más allá de la masacre que estamos viendo de las imágenes que creo que nos impactan y nos golpean a todos pero más allá de esto cuando uno la empieza a analizar con frialdad no termina de entender cuál es la salida o sea en dónde está la salida esta qué hay que se le pueda ofrecer a Putin para que saque las tropas vuelva para atrás ya perdió la guerra a Putin de una manera o de otra perdió la guerra el tema es a qué costo la perdió cuántas vidas va a cobrar cuánta destrucción va a generar este es el problema no hay nada que haga que Putin pueda ganar la guerra no hay nada ya pero cuál es el costo de eso es el tema que uno no termina de entender la última corta hay algunas cosas que por ahí cambian cuando fue el juicio de vialidad un juicio que da la sensación que es más claro que el agua digamos porque tiene la causa los cuadernos por un lado tiene testimoniales de todo tipo tiene un trabajo investigativo muy grande de cuál ha sido el circuito la ruta del dinero acá cómo ha llegado cómo se pagaban los retornos bueno toda esta causa había empezado con un presidente de la república Alberto Fernández yendo a declarar en forma personal algo rarísimo algo rarísimo porque se sometió a la repregunta cuando usted va a personal repregunta el presidente de la república lo puede hacer por escrito y no hay repregunta por qué sobró la partida y fue a hacer esto y terminó de muy mala manera y enojado como termina Alberto Fernández nadie sabe no sé si una petición obligada de Cristina Fernández la realidad es que Alberto Fernández negó todo Sergio Massa negó todo Sanini negó todo todo lo que vino hasta acá era negativa pero ahora empezaron a declarar técnicos en los últimos días desde el 22 de febrero a hoy declaró un ex empleado de la AFIP declaró un ex empleado de Vialidad integrante del directorio y el hacedor del informe que hizo Vialidad en el año 2016 que forma parte de este juicio y está dentro del expediente y declaró un ex inspector de Vialidad que es el que certificaba las obras entre las declaraciones las tres demostraron con números con precisiones con aclaraciones los sobreprecios que se pagaban que los anticipos el 86% los anticipos solamente eran pagados a BAE que se certificaban obras que jamás se habían hecho pero se pagaban de esta manera certificando situaciones irregulares de trabajo que no estaban hechos que se lo favoreció de las facturas truchas que existían que fue el mecanismo de lavado de la existencia de la común unión que existe entre Cristina Fernández de Kirchner y BAE o sea hay prueba de lo que usted quiere en estos tres testimonios por este tema vuelve a ser un motivo de gran preocupación para Cristina Fernández de Kirchner esta causa que la complique la complica mucho porque de alguna manera también en este lavado está el tema de los hoteles y acá aparece Máximo Kirchner que si tiene fuero pero también aparece su hija que no tiene fuero y es un motivo de gran preocupación hoteles que al final de cuenta eran alquilados a BAE donde se le alquilaban más piezas de las camas que realmente tenía donde los hoteles parecían ocupados al 100% pero no había gasto de panadería ni de electricidad ni de gas o sea hay pericias de las que usted busque para comprobar lo que es evidente y está ahí a la vista pasa que por ahí la justicia uno no termina de entender qué es lo que pasa pero en este caso concreto más allá de todo lo que se hizo no lograron sobreseverla las causas avanzan y es un tema muy pero muy complicado para Cristina Fernández de Kirchner tal vez este tipo de acciones que hace últimamente y esta beligerancia que tiene las causas haya que buscarla por este lado nos vamos a la pausa que nos volvamos vamos a estar con el Ministro de Salud de la Provincia de Jujuy muy bien amigo volvemos al aire estamos en este bloque acompañado por el Ministro de Salud de la Provincia de Jujuy Antonio Buljo Antonio gracias por venir gracias a vos Alberto por permitirme estar en este tu primer el primer programa de este nuevo ciclo así que agradecido soy yo entrar estar permanentemente con barbijo y sacártelo para salir al aire ¿hasta cuándo la si en realidad ¿qué están pensando? en realidad esto es a propósito tenemos tenemos la distancia prudente pero quería mandar un mensaje las últimos el último en lo que va del último mes hubo mucha preocupación por las enfermedades respiratorias fundamentalmente gripe gripe que está en estos momentos por suerte ya en bajante pero que nos obliga a mantener algún tipo de conductas adoptadas durante la pandemia si viene bien si tomamos estrictamente COVID por ahí se podría pensar en retirar el barbijo y bajar de alguna manera la guardia en lo que es el cuidado de las enfermedades respiratorias pero estas enfermedades respiratorias fundamentalmente en los niños nos obligan a mantener estos buenos hábitos sanitarios que hemos adquirido durante la pandemia se adelantó un poco el tema de la gripe porque normalmente era más allá digamos mayo por decirlo de alguna manera sí 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 claro que se adelantó hemos tenido muchos casos en estas últimas tres semanas la explicación no es muy clara pero hay que tener en cuenta que en estos últimos dos años es como que los casilleros de los virus respiratorios estuvieron ocupados por COVID al retirarse COVID comienzan a circular otros virus respiratorios y entre esos tuvimos un pico o de un brote por H3N2 que es uno de los virus habituales de la influenza o de la gripe estacional que es uno de los virus que va incluido en la vacuna antigripal ahora esa vacuna que normalmente se empieza a poner en mayo si mal no recuerdo corríjame usted sí más o menos ¿se podrá anticipar ahora? porque claro yo lo que pensé es decir a ver a mi edad ver la gripe me empecé a cuidar me dio miedo sí se puede anticipar en la medida que se pueda pero no se puede porque no hay disponibilidad de vacunas las vacunas antigripales se reformulan año a año esto es por una cuestión de estacionalidad las cepas que predominan en el hemisferio norte sirven para diseñar las vacunas para el hemisferio sur y entonces como estamos en contraestación siempre viene un rediseño un nuevo diseño así que estamos mediados de abril de marzo se estima que está muy próximo a llegar esta nueva reformulación obviamente el dueño de las vacunas por decirlo de alguna manera es la nación y una vez que nación hace la distribución inmediatamente comenzamos a vacunar estimamos que a fin de mes seguramente vamos a disponer de las nuevas partidas ¿fin de marzo? se estima 15 de marzo como tiempo límite digamos así que para abril seguramente vamos a estar todos vacunados de todas maneras para tranquilidad de los padres digamos porque estos virus respiratorios que están circulando en este momento ya están en un descenso marcado y esperamos que suceda algo parecido con el COVID que fue un brote muy vertiginoso tuvimos momentos de mucha concentración tuvimos momentos de inclemencia climática mucha gente mojada que se enfrió gente agolpada entonces la transmisión fue importante pero en este momento estamos en un descenso de casos este tema de 30 millones de aislados en China ¿es un mensaje de algo? ¿qué interpretación se le puede dar? no esto es algo que nos obliga a estar atentos todo lo que viene sucediendo con COVID es nuevo y lo que viene para adelante nadie puede pronosticar qué es lo que va a pasar aparecen nuevas variantes de COVID el B.2 es una subvariante qué es lo que va a suceder si va a ser más peligroso si va a ser más agresivo si no si afecta si no nos obliga a ser cuidadosos no terminar de levantar las medidas mantener los buenos hábitos que adquirimos y mantener la vacunación que sí tenemos certeza de que fue muy efectiva ahora hay países yo miraba Alemania por ejemplo un país que tiene buen nivel de vacunación sin embargo uno ve los partidos de fuego las canchas están vacías de vuelta han vuelto a manejarse con esto y han tenido casos es como que actúan cada lado de una manera distinta también sí han tenido buen nivel de vacunación pero no el nivel que tuvimos nosotros en Europa los antivacunas son muy fuertes no tenían mucho más allá del 50% de la población vacunada entonces eso hizo que el impacto de Omicron fuera mucho más importante de lo que fue acá nosotros Omicron llega con ya porcentuales de vacunaciones muy altos ya con un año de vacuna encima así que ya está demostrado que con dos dosis de Omicron el efecto es mucho más leve ¿está costando mucho la tercera dosis? no 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 está costando en realidad tercera dosis sí tenemos mucha demanda de las personas que verdaderamente la necesitan no todo el mundo necesita la tercera dosis pero los grupos de riesgo sí se aflijan y se preocupan yo creo que no es para volverse loco ni apurarse en demasía con la tercera y menos aún con la cuarta dosis ayer empezó ¿sabe algo de número? ¿fue la gente o no? sí sí va la gente y ya me estuvieron mandando mensajitos agradeciendo porque verdaderamente hay un grupo de gente que sí la necesita hay personas inmunosuprimidas que la necesitan verdaderamente hay estudios científicos que demuestran que en las personas sobre todo las personas de edad a partir del cuarto mes comienza a declinar el sistema inmune entonces eso nos indica o hace necesario de que exista una revacunación o una cuarta dosis yo me lo hubiera puesto ayer mismo que empezó pero la verdad fue el temor por esto porque digo en las tres primeras no me pasó absolutamente nada nada digo no me voy a decir cosas que me agarre fiebre ahora pero soy de la idea de ponérmela inmediatamente los efectos no deseados de las vacunas es un tema ya prácticamente superado si produce algunos efectos que no son graves ya con tanta gente vacunada ya hemos superado pero largamente la población dos veces no hemos tenido efectos no deseados importantes así que no es ese el temor el personal de salud porque mucho se habló de las situaciones y los condicionamientos psicológicos del personal de salud que estuvieron en un campo de batalla ahí en la primera línea con un desgaste tremendo que no tenían ni acceso a unas vacaciones realmente si hay héroes en este tema me parece que son los que estuvieron ahí en la trinchera permanentemente han tenido problemas como gente que pide traslado que no quiere seguir de licencia ¿cómo ha afectado este tema? no en realidad estaría muy bueno que la sociedad entienda el comentario verdaderamente si hubo héroes el equipo de salud sobre todo el equipo de salud que está en la trinchera el asistencial no hubo esquivarle el pecho a las balas no existió si hubo algún tipo de reclamo justo y lógico en cuanto a lo que es equipos de protección y demás pero algo así como lo que puedes plantear de no yo acá no yo acá me retiro yo esto no es para mí prácticamente no hay registrado el equipo de salud hoy se merece un reconocimiento importante de la sociedad y sobre todo acá en Jujuy que el equipo de salud viene vapuleado desde hace mucho tiempo y creo y esto ya está planteado a nivel funcionario con el señor gobernador es momento en que el equipo de salud sea reconocido en su justa dimensión y revalorizado como corresponde tiene conflictos de esa naturaleza porque hay planteos de ese tema ¿no? en salud siempre hay conflictos pero no son conflictos profundos los conflictos hoy pasan y tienen que ver con los comentarios acerca de la realidad económica tiene que ver el equipo de salud no tiene una realidad diferente a la que vive el resto de la sociedad con un agravante que es esto de que si hay que limitar vacaciones que si hay que llamarlo que si tienen que estar que si tienen que prestar servicio de que si las guardias no se pueden levantar eso es un servicio adicional que no se reconoce y los sueldos verdaderamente no justifican este tipo de tareas entonces por ahí si hay un desánimo en el sentido de decir vale la pena pero muchas veces prima la vocación de servicio sobre esta especulación de lo que es la necesidad laboral y o las exigencias laborales y la retribución salarial cuando esto arrancó me acuerdo había casos que se planteaban de un médico que vivía en un sexto piso y lo recibían con cartel y no lo dejaban entrar porque esto cuando arrancó fue así digamos había y si fue así y eso es parte de la historia en algún momento de la sociedad el reconocimiento del trabajo médico del trabajo médico del trabajo del equipo de salud para hablar con propiedad no bien reconocido no es compartido por el resto de la sociedad si viene bien hubo un reconocimiento en forma de aplausos cacerolazos que siempre son bienvenidos porque las caricias siempre vienen bien pero a esas caricias sentimos en el equipo de salud que tienen que venir acompañadas de un algo más ya está planteado yo personalmente he hablado con nuestros representantes en la legislatura los maestros tienen el 82% móvil en lo que es la jubilación el equipo de salud no lo tiene y ni siquiera en esta encrucijada donde se vio lo valioso del equipo de salud hay algún tipo de planteo sobre todo en la clase política de este tipo cuando usted llegó al ministerio ahora porque ya venía desarrollando tareas con anterioridad me da la sensación que Jujuy ha tenido en los últimos años un fuerte crecimiento en lo que es equipamiento un fuerte y notorio crecimiento no solamente en la calidad de ciertos equipamientos sino también en la amplitud geográfica hoy hay terapias en muchos lugares se han habilitado quirófano en muchísimos lugares pero también en materia de COVID creo que nos ha dejado una infraestructura que hoy me parece que está totalmente sobrepasada digamos no sé debe haber en el hospital San Roque debe haber 67 respiradores antes me acuerdo cuando llegaba la época de la bronquiolitis nos agarrábamos la cabeza y lo escuché renegar muchas veces no teníamos respiradores sí esa es una realidad eso está dentro de las cosas buenas que dejó la pandemia por suerte lo que es infraestructura y equipamiento la provincia está muy bien de hecho en los peores momentos de la pandemia en el 2020 y en el 2021 se dieron situaciones similares en cuanto a casos de positividad de COVID estuvimos algo así como 348 350 casos positivos como pico máximo ahora en el 2022 tuvimos mediados de enero prácticamente 3000 casos positivos en un día eso habla de la magnitud del brote de enero y que sin embargo lo pudimos manejar como dice vulgarmente la gente lo piloteamos merced a la infraestructura y al equipamiento y al redoblar esfuerzo del equipo de salud porque en esta situación ni siquiera convocamos equipos médicos de otras provincias cosa que sucedió anteriormente los equipos médicos nuestros son sumamente eficientes respondieron tuvieron a la altura de la circunstancia y se puso el overol y durante enero fue un mes muy duro para nosotros por suerte por suerte creo que la población no alcanzó a percibir la gravedad de lo que fue el brote de enero en donde estuvimos en porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva prácticamente a borde casi al 100% la población no lo percibió porque estas situaciones generan pánico y verdaderamente no conduce a nada la histeria colectiva pero estuvimos muy complicados y bueno esta es una buena oportunidad para valorizar el equipo de salud de la manera que trabajó varias veces hemos hablado y cuando no era funcionario ni soñaba ser funcionario cuando estaba me acuerdo en los servicios digamos que lo entrevisté en Neo y muchas veces hablamos desde ahí y de las deficiencias que había ahí el factor humano la falta de especialista hoy el tema residencia médica creo que es algo que también es un foco que preocupa cuénteme un poco de esto cómo estamos porque hay especialidades que realmente cuesta mucho crearla formarla y después mantenerla también no hay un rubro son todos los rubros vivimos una situación de inequidad permanente respecto al país en lo que es la distribución del recurso humano yo lo planteo a nivel nacional en las oportunidades que tengo esto de la distribución poco equitativa o no equitativa para así decirlo acá en este país se regula el dólar se regula la exportación del trigo de la carne de la soja se regula todo ahora la distribución del recurso humano calificado no la regula nadie y tenemos ciudades yo por ejemplo estudié en La Plata y hace muchos años en La Plata el censo había demostrado que había 7 médicos por manzana y nosotros acá en la provincia tenemos gravísimas dificultades para contar con recursos humanos capacitados esto al momento del señor gobernador ofrecerme la conducción del ministerio es lo primero que le planteé en cuanto a cuáles podrían ser los ejes de trabajo y el planteo es exactamente ese equipamiento estamos infraestructura se planificó y se está construyendo algo que es muy necesario el hospital de Ledesma es imprescindible la región lo necesita el hospital de Perico igual los valles están creciendo es un polo importante y la maternidad del alto comedero un viejo proyecto nuestro desde maternidad infancia y ya desde neonatología ni que hablar hoy la mayor tasa de fertilidad está en la zona del alto comedero y la maternidad la tenemos en la zona norte entonces lo que es infraestructura el plan de infraestructura para los próximos dos años está el equipamiento que tenemos respiradores tomógrafos resonadores y demás estamos en camino pero el gravísimo problema lo tenemos en el recurso humano que aparte demora más tiempo en crearse no se compra no se compra tenemos que estamos tratando de darle las condiciones necesarias para buscar que se radique recurso humano y para formar recurso humano pero el problema el severo problema es la radicación tenemos que tener que ofrecer para que los profesionales se radiquen en la provincia yo le planteé esto al señor gobernador y bueno tengo la veña para elaborar un plan estratégico para radicación de recursos humanos fundamentándonos en la residencia y en la radicación los números son muy malos no son malos son malísimos las residencias médicas a través del tiempo se han devaluado han perdido prestigio han perdido no son convocantes y es nuestra tarea hoy día revalorizarla darle el lugar que corresponde y hemos sido escuela en residencia médica sin dudas sin dudas hemos tenido épocas en que hemos sido escuela y así como el plan de salud rural en algún momento fue copiado por otras provincias y mejorado hoy tenemos un plan de salud un APS bastante devaluado tenemos una escuela de medicina o residencia médica muy devaluada este año para ejemplificar en números sobre un cupo de 90 de 90 vacantes se inscribieron 17 postulantes esto es nada y comenzó hace 4 meses y ya hay 2 o 3 renuncias o sea que prácticamente va a quedar desiertas residencias tenemos que buscar un golpe de efecto yo y nuestro equipo está convencido de que ese es el camino lo que pasa que es un camino difícil porque no lleva tiempo un poquito tiempo va a llevar mucho tiempo como el que llevó en algún momento formar tantos médicos en la provincia fundamentalmente en áreas como la pediatría la clínica médica y hoy prácticamente no tenemos postulantes ¿es alocado pensar en la posibilidad de una facultad de medicina en Jujuy? venía todo indicado como para avanzar creo que saltan los primeros en el acuerdo en el acuerdo con la universidad de Tucumán hoy hay algunos diálogos en esto ¿es alocado pensar? yo creo que sí yo creo que hoy no están las condiciones dadas no tenemos infraestructura fundamentalmente en lo que hace a capacitadores instructores para tener una escuela una facultad de medicina sé que ya la universidad de Jujuy tiene un convenio con la universidad de Salta para encarar un plan conjunto tengo prometido una reunión con el rector de la universidad para buscar ese camino es un buen camino eso las residencias médicas facilitar los médicos que regresan a la provincia en general estamos viendo que los médicos o el recurso humano en salud que regresa a la provincia regresa casi estrictamente por cuestiones familiares o personales y no por incentivos profesionales el centro privado está trayendo profesionales de alguna manera sí de alguna manera sí hay algunos profesionales que se están radicando en especialidades críticas donde por ahí la capacitación de este tipo de profesionales ha sido muy costosa y por ahí estamos viendo por ejemplo profesionales que pueden hacer base en Salta o en Jujuy pero trabajan o sea yo creo que la solución es trabajar como región es mucho más factible que trabajarlo exclusivamente en la provincia en una palabra como solución al problema del recurso humano es mucho más redituable buscar la forma de repatear gente y trabajar la residencia que una universidad que exactamente 5500 inscriptos en primer año en la facultad de medicina de la universidad de Salta fue hace unos meses me pareció una locura yo hice el comentario me pareció realmente una locura yo no sé si podrá tener respuesta no hay que olvidarse que medicina tiene mucho de práctica entonces tenemos que tener equipos capacitados para instruir para enseñar la docencia en medicina no es una cosa sencilla para responder a 5000 alumnos no hay manera y el tema residencia también en el sector privado ha caído mucho no es un problema solamente en el sector público si no no es que la salud en ese sentido no es ni pública ni privada acá está muy desvalorizado los sueldos son muy bajos las condiciones laborales no son las adecuadas los planes de estudio porque a ver un médico o un joven que decide estudiar medicina y se no solamente busca tener una fuente laboral que le dé una buena remuneración salarial sino que busca estímulos de otro tipo los estímulos sociales por donde pasa la excelencia académica hoy lo tenemos devaluado necesitamos favorecer y llegar a recrear una excelencia académica para tener otras cosas que ofrecer hoy por ahí no alcanza solamente con ofrecer un buen sueldo me da la sensación también que la gente el médico cuando busca la especialidad también lo hace pensando en el futuro económico y hay especialidades que tienen mucha rentabilidad y otra que lamentablemente no nosotros tenemos chicos yo tengo ejemplo tengo un sobrino que está terminando una residencia en un centro de excelencia como el hospital italiano de Buenos Aires y tiene una exigencia muy importante muy importante en lo laboral de 6 de la mañana a 6 de la tarde digamos de sol a sol con mucha exigencia académica y la remuneración o la retribución salarial no es tan importante como para decir bueno me las banco se le ofrece una buena remuneración salarial pero se le ofrece excelencia académica entonces el esfuerzo vale la pena como decían mis maestros hace mucho tiempo la residencia o la formación en salud es una inversión lo que no justifica que no se paguen buenos sueldos acá en Jujuy ha sucedido hay un fenómeno social desde hace mucho tiempo y la sociedad lo percibe y lo sabe hubo un achatamiento de todos los niveles de la sociedad y en esto los médicos y el equipo de salud está inmerso usted me habló recién y le pido que nos playemos porque estábamos casi por salir al aire del trabajo que se está haciendo para la concreción de un banco de leche humana materna bueno esto tiene que ver con parte de lo que también me comentaba respecto a mi desempeño en otras áreas yo mucha gente lo sabe me desempeñé toda la vida en lo que es el área neonatal o perinatal para hablar con más propiedad y esto el tratar de formar o de crear un centro de lactancia materna con un banco de leche humana no es más que un paso de calidad en lo que es la atención del recién nacido y en esto si es un área que hemos avanzado mucho no porque yo haya estado trabajando en esto sino porque en lo que hace formación del recurso humano desde hace muchos años hubo una conducción fundamentalmente a través del doctor Camilo González en lo que era docencia dentro del servicio de neonatología hoy tenemos pocos pero muy buenos neonatólogos tenemos muy buenas enfermeras de neonatología tenemos residencia de enfermería neonatal y hemos tenido cursos de capacitación de neonatólogos y hoy por ahí estamos viendo algunos frutos el servicio de neonatología del hospital materno infantil es un servicio de excelencia en lo que es el norte argentino desde Córdoba para acá tenemos una prestación que tiene una calidad superlativa poder hablar de óxido nítrico de alta frecuencia y ahora en lo que es la faz nutrición con un banco de leche humana no son más que saltos de calidad y junto con eso estamos avanzando y esta voy a adelantar un par de primicias estamos avanzando en lo que es la maternidad de segundo nivel en el alto comedero esto ya lo anunció el gobernador y se está concretando y en el mes de julio seguramente vamos a concretar la inauguración de la maternidad de segundo nivel en alto comedero con capacidad para albergar hasta 1500 nacimientos anuales lo que va a permitir que el servicio de tercer nivel que es el materno infantil pueda dedicarse a la más alta complejidad esto es la regionalización y la distribución del recurso es algo que estamos pudiendo concretar y junto con esto y esto sí es una novedad y esto sí es un anuncio ya tenemos estamos concretando un viejo sueño seguramente el señor gobernador en cualquier momento este la va lo va a anunciar pero no solo que lo van a anunciar sino que nos va a hacer entrega de una ambulancia de altísima complejidad de traslado neonatal una unidad de terapia intensiva móvil para trasladar recién nacidos de muy alto riesgo desde cualquier lugar de la provincia ¿qué le está faltando para el banco de leche este humana? plata sí en realidad no lo motorizamos nosotros sino que hace un año hicimos un convenio con el Rotary una entidad conocida insolvente que está buscando donantes en todo el mundo tiene una plataforma online que ha sido publicada hoy entre ayer y hoy en donde se puede acceder a esa plataforma oportunamente la vamos a dar a a a publicidad para que todo el mundo pueda acceder en forma voluntaria obviamente a una cuota mensual o a un aporte único para llegar a adquirir esta maquinaria son 25 mil dólares 25 mil dólares una máquina que es la máquina de pasteurizar leche humana esto se va a hacer con donantes de leche madres que tengan excedente en sus niños que están internados madres que están en su domicilio y es todo un sistema lo más caro es por ahí un vehículo que va a ser la recolección domiciliaria de las mamás donantes y el aparato de pasteurización es el equipamiento más caro ya tenemos dispuesto un sector del hospital materno infantil en donde va a funcionar el banco de leche humana así de esa forma también empezó en algún momento el banco de sangre también cuando uno habla y se habla de una pequeña cosita que parece chiquita y después toma una dimensión digamos y uno se da cuenta de lo que significa el banco bueno el funcionamiento es similar en lo que hace a serología estudios de la leche de la madre y pasteurización no es exactamente el mismo insumo pero es así el banco de sangre el banco regional es al decir de un científico que nos visitó hace poco tenemos un Rolls Royce que todavía no lo sabemos manejar muy bien pero que estamos tratando de aprender y verdaderamente es una joya en lo que va a ser un polo un polo sanitario en la provincia en la zona donde está la gente que más lo necesita doctor gracias por venir no por favor gracias a vos por permitirme comentar de estas iniciativas nosotros nos despedimos de mediante hasta el próximo martes acá en la pantalla de canal 4 de Jujuy muchísimas gracias buenas tardes para todos no por favor no por favor no por favor